El sábado 12, viene el Intran otra vez para el registro de las motocicletas, que ahí mismo quiero aprovechar, ayer era eso de la 12 más o menos, casi la 12. Yo voy ahí cerca de Claro y veo que vienen dos personas en motores, y luego que van un poquito rápido, vía contraria, imagínense usted. Vía contraria. Y yo, ¿qué pasa? Ahí un poquito más hacia adelante estaban cinco, dos mujeres y tres hombres. Me dio risa porque dos de las mujeres, venía una muchacha y la pasó adelante, y dos de las mujeres, gracias a Dios que la dejaron, porque ella aceleró, y después con el dedo, usted sabe cuando no subió un dedo, eso le puso a la muchacha cuando pasó. ¿El dedo del centro? Con el dedo, usted sabe, la joven hizo así, intentaron, la joven le hizo así, le hizo unos saqueos raros, y se le fue. Otra no tuvo la misma suerte, y yo digo, caramba, ¿qué es más importante? ¿Qué vale más? ¿Una vida o mil pesos de una bendita multa? Oye, la gente de la DGC, que es un plan a nivel nacional, estamos hartos, ya no encontramos en qué manera decirlo. Yo no hace mucho, hace algunos días, vi al encargado, que un coroner, él, él, este coronero, teniente coroner, él en persona, frente a Claro, él estaba. Cuando usted ve que el comandante está en eso, es porque hay una línea de arriba, mira, hay que poner tanta multa. Hay que buscar tanto. Hay que buscar dinero, hay que poner multa, señores, porque no hay otra, o sea, no hay forma de entender este abuso de la DGC. Estoy de acuerdo que la gente use el casco protector. Miren, aprovechen. Que anden por lo legal. Aprovechen ahora el lunes y registren su motocicleta, registren. Son 600 pesos, son 600 pesos, esos 600 pesos la gente lo gasta en cualquier disparate. Registren su motocicleta para que tengan su casco protector identificado y para que tengan su licencia. No le den vida a esa gente de la DGC, no le den vida. Pero también, como que la, yo no sé, como que en ocasiones, como que, tú te imaginas a esa muchacha que lo hubiesen nada más topado, como ella aceleró al timón de esa persona, la muchacha. Y si chocaba, se caía en los contenis, se denuncaba o chocaba una muerte por buscar mil miserables pesos. Oye, porque si usted está en un operativo y usted ve que el tipo se puso bravo y acelero, déjelo tranquilo. Déjelo tranquilo. En otro momento lo haga. Úyeme. Señores, pero como decimos en buen dominicano, ¿cuál es la anguria de buscar cuartos? Esto no está fácil para usted dándole mil pesos. Entonces le digo a la gente, anden con su casco protector, anden con sus papeles. Anden de manera bien. Buen día. Muy buenos días, familia. ¿Cómo están por ahí todos? Martín Tapia Guerra de este lado. Mi primo. Buen día, Martín. Estamos todos bien por ahí. Fíjense, primo, y demás. Lo que pasa es que la VGC, lo que está, lo que usted dijo ahora mismo, es un total abuso, abuso con la comunidad, principalmente de ellos bonados, porque es bonados que lo veo. La 12 de julio, primo, mire, es un caos total, un caos. Usted por aquí, por esta calle, la 12 de julio, usted no puede cruzar por aquí, parqueándose mal los vehículos, por arriba de los contenedores, y para aquí, para allá, y la VGC no viene. Yo fui a la VGC, y hablé con Cornelio, el teniente, y le dije, ¿por qué ustedes, en vez de estar poniendo multa, 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 no van y regularizan el tránsito en la calle 12 de julio? Que eso es un infierno puro, y lo que me dijo fue, no hay educación. Oh, y si no hay educación, ¿quiénes son quienes tienen que poner la educación? Entonces, primero, vamos a organizar el tránsito y luego poner multa. Esos semáforos, primo, dan pena y asco de esas guaguitas que estaban en el puerto, como le cruzan a uno por el lado, y esos motores, y ellos poniendo multa en calle. Entonces, lo que hay es un abuso de la VGC. Entonces, la autoridad, ¿dónde están para que se reúnan con la VGC a ver qué es lo que está pasando? Muchísimas gracias, primo, y buen día para todos. Gracias, primo. Así mismo, a ellos no les interesa en el orden, no les interesa el orden, organizar el tránsito, a ellos no les interesa. Porque incluso cuando hay semáforo averiado, debería de haber un AME apostado ahí para agilizar el tránsito, no. Ellos no están en eso, porque ellos lo que están es buscando dinero, poniendo multas. Y entonces, a veces, no, que un reductor, que, señores, educación vial, hasta que no tengamos educación vial, vamos a seguir con esta deficiencia y con este problema, señores. La gente tiene que educarse. A mí me da de todo cuando yo veo que una familia se ve en rojo con sus hijos pequeños. Sí. ¿Qué es lo que le están inculcando? ¿Qué es lo que le están enseñando? A violar la ley, señores. Si usted anda con su hijo, con sus hijos, deténgase. Si usted, ¿qué es lo que le está diciendo a ese muchacho con una esponja que todos lo absorben? Mira, cuando tú andes en un motor, vete en rojo también. Entonces, generación por generación, incumpliendo la ley. Así, ¿no? Buen día. Buen día. Sí. Le habla Erika Abad. Adelante, Erika. Otro problemita está en el típico abonado en los semáforos. La gente de la abogada de Piedra Blanca, por rebate ese semáforo en rojo, se lo roban por dentro de la bomba, pero no se la quieren a esperar. A ver qué viene de la Avenida Libertad. Así mismo entran. Entonces, lo que venimos bajando para tomar la autopista, a cuatro ojos, como decía mi abuela, para no encontrarse en una agüita que se roba los plásticos en rojo. Tanto el agüita como cualquier persona por ahí se lo robe, es un tremendo problema. Sí, gracias Erika. Usted sabe cuando yo vengo al programa, temprano en la mañana, la gente que yo veo, no estamos hablando de qué pasó a las motores, gente en buenos vehículos, porque mientras más educados son y mientras más caro es el vehículo, más charlatanes son, que se van en rojo. Pero personal que transportan estudiantes de colegio, señores, aquí en la Avenida Profesor Juan Bosch, nos estuvimos deteniendo en el semáforo rojo y una guagua de esas y de otras que me han pasado, se van en la vía contraria para irse en rojo. O sea, primero se meten en la vía contraria y luego se van, se pasan el semáforo en rojo. No hay educación vial, pero la AMED es para eso que está, para educar, para viabilizar el tránsito, para corregir eso y luego poner multa. No, ellos han invertido todo. Lo de ellos es solamente poner multa, que no está mal, porque ellos le ponen la multa al que anda mal, pero que no solamente sea eso. Bueno, es que nada más, oye, me es un lío. Y eso también es lo que ha provocado que mucha gente irrespete a los agentes de la DGC y que se la vayan a la trompada con ellos. Claro. Porque también azaran, azaran. Dice un amigo mío, un ejemplo es pasar por la policía que es diagonada a la DGC, cómo se parquean allí. Es para que pongan multa allí mismo, no para solamente multar a los pasoleros. Estoy de acuerdo, señores, que si usted tiene que andar con su casco protector, no hay excusa, no hay excusa, ¿verdad? Pero que nada más no podemos estar en eso todo el tiempo, la AMED no se puede estar buscando aquí el mazo diario y provocando. Señores, miren esas dos personas, si yo no, si yo hubiese venido descuidado manejando, quién sabe. Desde que vieron la AMED, vieron el diablo y cogieron en claro, en vía contraria, en la 16 de agosto. Y porque hay cerca de la oficina ecoturística, cerca de la voz del Yuna, por ahí, habían cinco, cinco. Y aquí el tránsito es un desorden. Entonces, los políticos, voy a decirlo de turno, porque los que no están, no están. Que le pueden pasar factura, la gente está engreñada con eso. A las autoridades de aquí de Bonao, le pueden pasar factura, no se duerman en sus laureles, que le pueden pasar factura. La gente está, buen dominicano, engreñada con eso. Está jarta. Está jarta y el pueblo llano está viendo que ustedes no hacen nada, ni abren la boca, para pronunciarse con el abuso de la DGC, se lo pueden cobrar ahorita. Es una disposición nacional. Sí, pero a mí me importa la BG y Mocca, a mí me importa Bonao. A las autoridades de Bonao se lo pueden cobrar en las urnas ahorita, por irresponsable, porque ni siquiera dicen esta boca es mía. Buen día. Buen día, Raúl. Buen día, Feli. Buen día, Israel. Buen día, los amigos. Andrés, qué bueno que ustedes están tocando el tema, porque ustedes han descrito todo. Realmente es un abuso lo que la DGC ha hecho aquí. Y Israel tocaba un tema muy interesante. Cuando nos vamos a la ley 63-17 de tránsito, una de las funciones de la DGC, justamente educar a la población en el tema de tránsito, en el tema vial. Es educar, tienen que estar con tanta gente, con algún tipo de educación en los medios de comunicación. Lo manda la ley. ¿Tú has visto eso en la DGC? No, no, no. Lo de ellos, como ustedes dicen, nosotros les hemos puesto los cobradores de impuestos forzados, los recaudadores de impuestos forzados, porque es lo que han hecho. Eso que está haciendo la DGC es una especie de impuesto disfrazado, porque ellos, repito, no están haciendo lo que deben hacer, organizar el tránsito, estar en los semáforos, como dice Israel, sus semáforos serán, las calles, que es un desastre, los transportes públicos. No hay un transportista público en Monado que respete la vía, que respete los semáforos, y tú no ves la DGC. Entonces, yo creo que sí. Y las autoridades, que son los que deben estar sentados con ellos, organizando cómo va a ser el tránsito en Monado, no dicen ni esta voz que mía. Y sí se les va a pasar factura a las autoridades, próximamente a la Sula. Buen día. Sí, claro. Le van a pasar factura, pues le voy a hacer una vaina a ti, y tú no sabes cuál estás recaudando más en Monado, si la DGC o la DGC. Bien, señores, pues recuerden que llegamos gracias a el electrocentro de Monado, gracias a Raúl Martínez, a la persona que han dado su opinión. Es un abuso mayúsculo lo que están haciendo la DGC. No es que no hagan su trabajo. Estamos hartos de decirlo. Es que debe haber un equilibrio entre educación y usted poner la multa, pero no solamente usted penalizar. Está recaudando. Es duro, papá. Yo veo gente que no puede, que posiblemente no tiene ni para comer, y le ponen la multa. Y no es que mamá me dijo. Te ponen tu multa. Olvídate que aunque tú hables, es amigo mío, dale un chance. Esa multa está puesta porque está puesta. Eso es que es su hilo. Y yo me imagino que a ellos les toco un porciento de eso. Claro, pues de ahí que le pagan. ¿Usted no cree que normalmente ellos arrecian cuando está llegando? No, no, eso era antes. Cuando está llegando el 15 y el 25. No, no, eso era antes. Ahí si usted no tiene razón. Eso era antes. Ya no. No, porque usted. Ah, pero usted dónde que usted vive. Usted no ve la DGC. Usted no ve la DGC. Oye, esa gente hasta los domingos. Sí, claro, claro. Oye, a la 12 del mediodía que esa gente iban a comer. A la 12, a ellos no les importa. Porque le estoy diciendo que yo lo veo a la 12. A la 12 y media. A la 1, a la 1 y media. Los sábados, los domingos, los días de fiesta. Eso era antes. Que tú lo veías que ellos salían como los 15, los 25. Y uno decía, salieron a buscar lo de ellos. Porque hay que, pues ya no. Y se van, por ejemplo, en el fin de semana o los días de fiesta. Se van a los lugares donde la gente pasa viniendo del río. No. Porque en eso. Es como el anuncio aquel de Radio Guarachita. ¿Cómo que decías? Los anuncios públicos no tienen hora fijo para hacer pasados. Ellos ya no les importa. Ellos están a cualquier hora. Electrocentro Bonado, señores. En la Plaza Bonática. No somos un banco, pero sí ahorramos a tu dinero. Ahí Federico Paulino, 809-525-3216. En horario corrido de 8 de la mañana a 6 y 30 de la tarde. También la nueva imagen es RL, todo en electrónica, electricidad, audio, rebobinado, lámparas modernas, en el inversor Las Baterías, 809-525-4616. Y llegamos, gracias a Helados Bond. Qué buenos son. Cuatro heladerías en la Francisco J. Penado, Duvalte, Sector 90, Plaza Bonapis, Inescentes, Tienda La Sirena. Y otro en Maimón. Qué buenos son. Los Helados Bond. Y recuerda que Francis Martínez, frutas, verduras y vegetales, 809-296-0420. También tenemos el vehículo para que te movilice Francis Renta Cal. Llámalo, 809-764-2867. Y quiero decirte que Juan Almanzar, señores, porque lo pide en la base del PRM, en el proceso interno del PRM, ya ustedes saben, una persona que siempre ha estado ahí, una persona que precisamente tiene intenciones de llegar ahí a la alcaldía del municipio de Bonava, Julio, Julio Almanzar, el regidor, un regidor de la base del PRM, en el proceso interno, ya ustedes saben, ahí por Julio Almanzar. Y quiero recordarte también que llegamos gracias a Sultidora Castillo Abreu, Antigua Sultidora Espino, de Sultidora Buenos Precios. Finas atenciones, saben ellos, Manuel Castillo y Eleni Abreu. En la privada, 26809-525-5363. Y también nuestro amigo Vitilla. Estamos en la modalidad de supermercado Sultidora Castillo Abreu, Antigua Sultidora Espino. Y Adonai Autoclínico. No inventes con el mantenimiento de tu vehículo, tráelo a manos expertas. Adonai Autoclínico ofrece los servicios de auto aire, electricidad y electrónica automotriz, diagnóstico computarizado en general para todos los vehículos, mantenimiento al sistema de gas del Kia y Hyundai y servicio de autorescate. Adonai Autoclínico, ubicado en la avenida Las Hortencias, al lado de la Chile Provincial, con el 829-425-1280-Adonai Autoclínico. Y recuerda que R&R Mármol, señores, el viernes verde, viernes verde con hasta un 20% de descuento en materiales seleccionados del 26 de octubre al 29 de noviembre, 809-96-2090. Recuerda bien, R&R Mármol, viernes verde con un 20% de descuento hasta el 29 de noviembre. Quiero recordarte también que llegamos, gracias a la doctora Esterbina Santiago Jásquez, médico gastroenteróloga en Gastroclínico, un centro especializado en la Niana Vargas 20, edificio Emprendedores Center, en el primer nivel, desde las 7 y 30 de la mañana hasta las 6 y 30. Y trabaja con los seguros, salud primeros humanos, cenaza, futuros, renacervas, reservas, GMA, Monumental, UAS, Apali y Metasalud, la doctora Esterbina Santiago Jásquez. Y Farma Farmativa Abonado es nuestra farmacia, señores, ahí al lado del Hospital Público Pedro Emilio de Macheno, usted sabe lo cómodo que es, salir del hospital, cualquier cosita que usted necesita, usted sale del hospital, y ahí mismo está Farmativa Abonado, ahora en su nuevo local, amplio, cómodo, con los medicamentos, con autoservicios que usted ve por su vehículo, una transacción bancaria, pronto, pronto venimos con ese, usted compra sus medicamentos, desde la comodidad de su vehículo, Farma Farmativa, ahora tenemos todos los medicamentos, al lado del Hospital Público Pedro Emilio de Macheno, 809-525-6066. 7.55 minutos de la mañana, miren, ayer íbamos a hacer un comentario y no pudimos, porque hay cosas que uno la apoya, pero hay otras que uno la tiene que rechazar, porque no estamos viviendo, es verdad que hay abuso, pero no estamos viviendo en una jungla, miren, en Sabana Iglesia, que es un municipio de Santiago, pasearon por la ciudad una camioneta estilo platanera, llena de contadores, yo no estoy de acuerdo con eso, eso no, es verdad que de norte no se está atracando, no están sacando el dinero, pero recuerden que hay una situación israelí, que cuando usted va a sacar un contrato de la energía eléctrica, usted saca un contrato y usted paga, hay que pagar, entonces ahora hay una situación que se está dando, yo no sé cuándo van a terminar la famosa licitación, señores, usted se muda a una casa y usted solicita un contrato y fácilmente, usted yo no sé qué tiene que hacer, no hay, no hay materiales para ahí a ponerle el medidor a usted, no hay medidores, no hay medidores. Y si usted que vive en una casa rentada, se muda de esa a otra, no hay materiales para el traslado. Porque la gente ya no está aquí, le suena como antes, la gente está demasiado tramposa, la gente dice, mire, usted tiene que sacar su contrato. Deuda, problema suyo. No hay materiales, alambre, nada de eso, no hay medidores o contadores. Entonces se agarraron y todos los contadores, yo, una casa mía, eso a ti te lo van a, miren, eso tarde que temprano a ti te lo van a cobrar. Olvídate que te lo van a sacar, pero si tú no tienes medidor, cómo, está bien que la gente está diciendo que están abusando y te están poniendo es que paga 1.500, lo están pagando. El presidente habló, pero eso fue, ya, eso siguen igualito, igualito siguen. Pero tú no tienes medidor, cómo es de no te sabes lo que tú estás consumiendo, te van a hacer como un prorrateo. El consumo de él es más o menos de 3.000, 3.000, 3.000, 2.500, 2.800 y por ahí te lo mandan. ¿Qué usted cree? Que no te va a llegar la factura eléctrica porque despegaron todos los contadores y lo pasearon en una guagua de esa platanera por toda la ciudad, en un municipio de Santiago, en Sabana Iglesia. Yo no estoy de acuerdo con eso. Tú dices, no, 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 no. Yo, mire, eso de que hay que romper los contadores, eso que hicieron o pintarlo, yo no estoy de acuerdo con eso porque al final es un servicio que te están dando a ti y hay leyes que penalizan y castigan eso. Entonces, yo no puedo venir a decir que porque de norte nos está atracando y nos están poniendo más kilos de lo que consumimos, yo venía a decir que estoy de acuerdo con una actitud como salvaje, una actitud como salvaje de que quitar todos los contadores y pasearles en una guagua platanera como que estoy de donde estoy más congo, señores, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Ese tipo de protesta incluso nos quita razón. En el momento de que en mi protesta yo... Pienso y daré yo. Exacto. Yo incurro en un acto de vandalismo, ya yo estoy perdiendo mi derecho y ya incluso mi reclamo se va por el suelo porque ya yo estoy violentando, ¿verdad? El término de moda, yo estoy violentando el debido proceso de mi reclamo a la hora de yo quitar un contador que eso es del Estado y que está para contabilizar lo que... Bueno, el hecho es que ahí yo pierdo mi derecho. No, porque además de eso tú hiciste un contrato con el de Norte y el de Norte te cobró. Tú vas allí a Coramón y haces un contrato para el servicio del agua y tú sacas un contrato y tú tienes que firmar. O sea, tú firmaste un contrato y el contrato dice que tú todos los meses tienes que pagar, igual que de Norte. Tú vas allí y solicitas el servicio y ahora no hay materiales porque una famosa licitación que no termina y tú vas allí y es de Norte. Olvídate que ni hay contadores ni hay materiales. Encima de eso entonces vienen y lo quitan y lo pasean por una... Sí, entonces estamos de acuerdo en que hay un abuso excesivo de Norte hacia el ciudadano común y hay que protestar, hay que ir a reclamar pero sin violentar las normas y que no nos quiten el derecho a la protesta porque ya inmediatamente con un acto como ese ya yo no tengo razón de protestar. Y usted sabe lo que... el dinero que hay que buscar, el Estado, para comprar todos sus medidores, para que los quiten y pasear, como que tú andas paseando un muñeco. El de Norte tiene un abuso, claro que sí, pero ya eso también, esa acción es otro abuso. Sí, bien, pues vamos al cambio, pero antes recuerden que el doctor Omar Santos Beato, cirujano ortopedatraumatólogo, tercer nivel, consultorio 300...